bienvenidos a estructura socioeconómica de méxico soy gonzalo echañez y si han seguido los vídeos que hemos publicado anteriormente se habrán dado cuenta que efectivamente la materia es estructura socioeconómica de méxico hemos analizado modelos económicos principalmente capitalistas sí y en vídeos recientes los modelos económicos que ha aplicado específicamente méxico entre el periodo de 1940 a 1982 pasando por el milagro mexicano el desarrollo compartido y todas las políticas económicas que si bien analizamos todas las políticas mexicanas que se aplicaron o modelos económicos que se aplicaron entre 1940 a 1980 todas y cada una se basan en un modelo económico que es el modelo económico mercantilista llámese como se llamen sustitución de importaciones o el modelo de desarrollo estabilizador el desarrollo compartido todos son se basan en el proteccionismo en el mercantilismo o si le gustan llamar en el paternalismo en donde el estado ya sabemos cierra sus fronteras promueve la industria nacional promueve el mercado nacional no deja entrar productos extranjeros es más exporta sí y esto todo esto para beneficiar a su nación así que méxico ha vivido en una burbuja o ha puesto su muralla china y por más de 50 60 años méxico ha vivido excluido del mundo sin embargo esto no va a poder continuar porque porque específicamente en el año de 1982 méxico por crisis económicas internas y por crisis económicas mundiales se va a ver forzado a abandonar el modelo proteccionista a abandonar el modelo mercantilista y entrar al 9 al modelo internacional al mundo a abrirse al mundo así que desde el vídeo antepasado no el anterior que fue la introducción a esto hemos estado viendo qué es lo que pasa afuera de méxico sí y entonces hemos estado viendo el orden económico internacional vigente sí como desde la segunda guerra mundial ha estado cambiando y cómo surgen nuevos nuevos tratados de libres comercios e instituciones etc 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 así que este vídeo es continuación del anterior no del de introducción del orden económico internacional vigente y este vídeo se titula la crisis del petróleo y las nuevas regulaciones así que vamos a empezar todo esto comienza en 1946 cuando la compañía breton woods había propuesto que todas las monedas del mundo se midieran con el dólar es decir que el dólar fuese el punto de referencia para establecer los precios y el valor de las monedas del mundo como la lira italiana el marco alemán este lo las pesetas españolas así que a partir de 1946 la moneda de referencia era el dólar estadounidense esto le daba beneficios inimaginables a eeuu porque eeuu podía entonces dependía de él establecer el valor del dólar y así el valor de todo lo demás en el mundo el valor de las otras monedas y el valor de los precios así que todo estaba servido para que le beneficias a eeuu y de hecho muchos países a nivel internacional lo dijeron oigan le estamos dando muchísimo poder a eeuu si eeuu quiere utilizarlo para perjudicarnos lo puede hacer y eeuu en su momento dijo no como creen yo soy el país de la libertad soy el país de de la democracia y yo jamás haría algo en contra de ustedes pero de hecho lo hizo en 1960 eeuu está atravesando por varias crisis analicemos las crisis que va a empezar a atormentar a eeuu número uno la guerra de vietnam si 1960 recuerden que es una guerra bastante larga en donde eeuu tenía como colonia una de las vietnams la vietnam del sur y vietnam del norte quería volverse a unificar así que esta guerra si pues le costó millones de dólares a los estadounidenses para terminarla perdiendo pero ok no es nuestro punto ahorita analizar la guerra de vietnam sino que la guerra de vietnam si la guerra de vietnam le está costando millones de dólares a eeuu pagarla si bien ahora para solventar esta guerra al gobierno estadounidense se le ocurrió si imprimir más billetes idea genial si recuerdan ahora si el vídeo de introducción que vimos anteriormente el cómo se mide o cuánto vale los billetes impresos en valor al valor a tus reservas de oro eso no conviene porque si tienes tu reserva de oro e imprimes más billetes significa que entre más billetes imprimas el valor real de cada billete va a devaluarse porque hay muchos billetes recuerden la ley de la oferta y la demanda y no ha crecido tu reserva de oro entonces significa que estados unidos en la década de mil novecientos sesenta si empieza a tener una crisis una crisis con su moneda una crisis que tiene que despertar con dinero pero dice dicen los presidentes norteamericanos uno de ellos el tan aclamado jfk dice no importa yo puedo imprimir la cantidad de billetes que yo quiera porque yo determino cuánto vale todas las pedras todas las monedas del mundo pero eso a final de cuentas perjudicó y analicemos la década de mil novecientos sesenta en eeuu todo es gasto porque recordemos la que estamos en una guerra fría en donde eeuu quiere demostrar que es mucho más potente que la unión soviética y entonces gasta para todo está en la carrera armamentística que significa gastar 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 si para construir los mejores misiles las mejores bombas las mejores tanques todos estamos en la carrera espacial queremos poner al hombre en la luna así que eso también implica millones de dólares para la nasa y aparte estamos sufragando una guerra en vietnam que ha durado años una década más de 11 años duró la guerra de vietnam y no la podemos ganar pero eso sí estamos pagando y pagando y pagando así que eeuu está necesitan millones de dólares cuál fue la solución la solución hay que imprimir más billetes genio pero no porque porque ya sabemos entre más impresión de billetes haya menor va a ser su valor real entre más billetes haya menos van a valer así que entonces imprimen billetes a diestra y siniestra y el mundo se da cuenta y dicen no que no ibas a usarnos para para beneficiarte tú así que entonces va a haber una devaluación a nivel global el precio del dólar se derrumba sí por la excesiva producción de billetes en eeuu y así entonces también el mundo empieza a vivir a experimentar una crisis sí bien ahora continuamos con toda la gama de las crisis richard nixon a partir de 1972 con la presión internacional que tenía encima dice ok ya el dólar va a dejar de ser la moneda de referencia la moneda de referencia para medir las otras así que a partir del 72 el dólar va a dejar de ser la moneda de referencia el dólar deja de ser moneda de referencia por la gran tontería de haber impreso más billetes de los que podían imprimir y bloque ocasionó que el dólar sufrir es una devaluación pero esto le va a pegar como ya dije a todo el mundo sí así que tenemos una relación en todo el mundo sí ahora de este lado tenemos otra guerra tenemos el eterno forcejeo el conflicto árabe israelí acuérdense que después de la segunda guerra mundial en 1945 la onu por todo lo que habían sufrido los judíos decidió crear el estado de israel para que ya no estuvieran pues peregrinando por todo el mundo así que la onu crea el estado de israel pero de dónde afectando a palestina así que a palestina le quitan el cerca del 30% de su territorio y ahí van a crear el estado de israel para los judíos pobrecitos judíos sufrieron tanto en la guerra hay que compensarlos fundamos el estado de israel pero no contaban con que iban a desatar un conflicto que si bien estos dos jamás se han llevado bien en su vida jamás de por miles de años si reavivaron un conflicto milenario a partir de 1945 porque los árabes de palestina no van a estar contentos con que se les quite un 30% de su territorio para albergar a sus enemigos de toda la vida a los israelitas a los judíos más aparte israel le dieron la mano y se agarró el pie porque porque la onu le quitó a palestina 30% de su territorio para dárselo a israel pero los judíos pues son ambiciosos así que le dieron el 30% de palestina pero una vez que se asentaron ahí empezaron a querer más y a invadir más territorio palestino y entonces nace o renace nuevamente el conflicto árabe israelí para 1973 para 1973 está ya la cuarta guerra desde 1945 hasta 1973 ya ha habido cuatro guerras cuatro guerras entre árabes y israelitas está ya la guerra llamada del yom kippur la guerra del yom kippur es un conflicto árabe israelí por territorio si israel quiere comerse más y más territorio a costa de palestina y ese conflicto sigue hasta nuestros días sigue existiendo israel sigue comiéndose a palestina y nadie hace nada al respecto pero veamos que consecuencias diplomáticas tuvo israel si siempre ha sido apoyado por la otan se acuerdan que es la otan si la organización del tratado del atlántico norte esos países que se unieron a eeuu para en un caso de guerra en contra de la unión soviética iban a estar todos apoyando a eeuu así que la otan europa canadá eeuu deciden eh apoyar a israel en esta guerra del yom kippur así que eh israel entonces le hace la guerra a los árabes a los palestinos para quitarles territorio ayudados por eeuu países bajos la otan en general así que esto no le simpatizó al mundo árabe dice oye ok o sea porque están apoyando a mi ultra enemigo lo están apoyando a ok va entonces la liga árabe había formado previamente la opep una organización del petróleo si exportadores países eh petroleros exportadores si la opep estos países son en su mayoría árabes son en su mayoría árabes y son los países que prácticamente abastecen de petróleo a todo el mundo así que entonces como la otan y eeuu están apoyando a israel en la guerra del yom kippur los países árabes dijeron ok vale si siguen apoyando a israel yo dejo de producir petróleo y ya no les voy a enviar petróleo a ustedes a francia a países bajos a eeuu cero petróleo a esto se le conoció como el embargo del petróleo cuando los países de la opep árabes si deciden no seguir vendiendo no seguir produciendo petróleo y no venderle petróleo a eeuu y a la otan eso va a causar todavía muchísima más crisis porque porque si no tienen petróleo los consumidores que vaya que la otan consume petróleo si no tienen petróleo esto va a provocar una inflación es decir va a detonar que los precios de todas las cosas se eleven eso es la inflación si porque porque hay escasez de petróleo ahora ahora esto a los países a los países árabes también les va a beneficiar mucho como porque como el petróleo está escaso si no está produciendo y no se está exportando si llega a venderse el barril de petróleo en 40 dólares cuando realmente el barril en esos tiempos costaba cerca de entre 2 a 3 dólares se multiplicaron las ganancias del petróleo entonces como había poco petróleo que estaba produciendo ese poco petróleo la ley de la oferta y la demanda ese poco petróleo empezó a valer muchísimo dinero entonces es ahí porque la inflación empieza a estallar en los países como estados unidos y la otan porque el petróleo estalla si se eleva su precio como el oro como el oro ahora entonces esto que de hecho bueno esto va a durar poco pero ok los árabes entonces se benefician muchísimo porque el poco poco petróleo que venden lo venden carísimo y les empieza a llover dinero es ahí es ahí cuando méxico se le prende el foco si es ahí cuando a méxico se le prende el foco y dicen el petróleo está carísimo en esos tiempos está jose lópez portillo en la presidencia de méxico entre mil novecientos setenta y seis y mil novecientos ochenta y dos la llamada etapa de crisis ustedes acordarán porque ya vimos ese tema así que pensamiento papi no le temas al éxito de méxico jose lópez portillo dice de aquí somos el petróleo vale oro qué pasa si invertimos todo el dinero que tiene méxico en crear plantas de petróleo es decir invertir todo el dinero en descubrir dónde hay petróleo en méxico porque sabemos que méxico no es como los emiratos árabes que tiene rascan medio metro y ya salió petróleo pero es un país petróleo así que entonces jose lópez portillo dice hay que crear minas de petróleo pero el problema es de que méxico no tiene el dinero suficiente así que en este momento el fondo monetario internacional y el banco mundial para eso están si méxico le pide un préstamo multimillonario al fondo monetario internacional para que méxico invierta en el petróleo y así subirse al tren del meme subirse al tren del mame en donde cada cada barril que sale que salga de méxico se puede vender hasta 40 dólares y entonces adiós pobreza dice jose lópez portillo adiós tercer mundismo porque porque vendiendo petróleo petróleo nos vamos a hacer ricos bien ok así que méxico se endeuda muchísimo pero el fondo monetario internacional y el banco mundial dicen para eso estamos para prestarte aparte dices que tienes yacimientos de petróleo por todo méxico ok tienes para pagar así que te prestamos y se endeuda muchísimo así como méxico se endeudaron también brasil y argentina y muchos otros países de américa latina ahora esto todavía no ha terminado si recordemos los múltiples gastos que tiene eeuu hacen que su idea para solucionarlo es que imprimir más dólares pero hace esto hace que su moneda se devalúe hay una devaluación mundial si ahora con la guerra del yom kippur hay un embargo petrolero lo que hace que el poco petróleo que haya se eleve su valor por lo tanto elevándose el valor del petróleo provoca una inflación para a nivel mundial o por lo menos para todos los países de la otan si ahora entonces veamos todo esto si gastos de eeuu múltiples gastos más devaluación del dólar más inflación hace que entremos en una crisis terrible así que eeuu se le ocurrió una maravillosa idea la maravillosa idea para salir de esa crisis fue elevar la tasa de interés elevar la tasa de interés significa que quien tenga ahorros y quien ahorra en el banco como se elevan las tasas de interés quien lo ponga a inversión por ejemplo si ustedes van al banco y dicen tengo 20 mil pesos los quiero invertir ahí es el banco perfecto entonces este dinero no lo va a poder sacar hasta el plazo que usted decida y los rendimientos o los intereses nosotros lo vamos a pagar así que los que están ahorrando se van a beneficiar con hasta un 20% de la tasa de interés eeuu para salir de esta crisis decide elevar la tasa de interés al 20% para los ahorradores les va a beneficiar muchísimo porque 20% de 20 mil pesos van a ser cerca de 2 mil pesos que van a recibir anualmente es muchísimo dinero y ahora si hablamos de millones de dólares 20% igual va a ser muchísimo para los ahorradores pero para los deudores va a ser bancarrota porque porque ahora entonces la deuda que los países como méxico habían contraído se va a multiplicar y resulta que el conflicto árabe israelí por el momento se detiene y vuelve a caer entonces el petróleo el valor del petróleo por lo tanto entonces méxico llegó tarde si llegó tarde y para 1982 que ya se habían resuelto entre comillas el conflicto árabe israelí el peso el precio del petróleo vuelve a bajar y méxico con su deuda gigantesca que había contraído ya no tiene dinero para pagar porque ahora toda la inversión que hizo para crear refinerías y para sacar petróleo los miles de millones de dólares que invirtió no los va a recuperar porque el precio del petróleo cayó cuando se resolvió el conflicto árabe israelí y aparte la tasa de interés que puso eeuu sube y entonces el fondo monetario internacional y el banco mundial también le suben eso así que esta deuda que méxico tenía se eleva como la espuma y méxico se tiene que declarar en bancarrota para 1982 y cuando vemos ahí a josé lópez portillo llorando en el congreso defenderé el peso como un perro pero no un dato para estos en esos años de 1976 1980 un dólar valía 25 pesos para 1982 un dólar valía 150 pesos así la inflación estaba y así la devaluación estaba y así la crisis de méxico estaba así que ahora méxico entra en crisis chan 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 méxico no puede pagar esa deuda y aparte necesita pedir más dinero para salir de esta nueva deuda que contrajo o sea necesita pedir nuevamente dinero para salir de esta bronca porque aquí en méxico se cayó en la bancarrota miles de empresas quiebran por el valor del dólar por todo se eleva hay desempleo por todas partes sí así que para salir del agujero en el que méxico se encuentra en este momento tiene que volver a pedir otro préstamo al fondo monetario internacional y al banco mundial el primer préstamo que méxico recibe para invertir en el petróleo el fondo monetario internacional y el banco mundial dijeron claro que te prestamos méxico porque si tienes reservas tienes yacimientos de petróleo tienes con que pagar y ahorita como el precio del petróleo está tan alto te vas a volver rico así que nos vas a pagar sin ningún problema pero no contaban con que en 1980 todo se va a tranquilizar el precio del petróleo vuelve a caer y méxico cae en bancarrota ahora entonces méxico tiene que volver a pedir prestado a estos organismos internacionales para salir de este problema pero esta vez el fondo monetario internacional la va a decir epa si te presto para eso estamos para el bienestar del mundo pero esta vez el dinero va condicionado cuáles son las condiciones a qué se va a comprometer méxico qué va a comprometer méxico y qué le va a pedir el fondo monetario internacional a méxico bien eso lo vamos a ver en el siguiente vídeo muchísimas gracias por ver espero que les haya gustado el vídeo y les haya aclarado el por qué méxico tiene problemas y sigan los siguientes vídeos porque vienen igual de interesantes compartan denle like suscríbanse y nos vemos en el siguiente vídeo chao